¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¡Ay no! Lo quiero, lo amo. Realmente lo necesito. Es todo lo que sabes decir. Es todo en lo que crees. Lo único que quieres ver. No lo quieres. Estás obsesionada. No lo amas. No lo amas. Estás obsesionada. Pues él te mintió. Te engañó. Te dejó y te lastimó. No lo amas. 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 Estás obsesionada. No lo amas. 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 No lo amas.